Concentración a las puertas de la sede de la Delegación Territorial de Salud. SATSES, CESIF, Comisiones Sobreras y UGT secundan esta movilización tras levantarse este martes de la mesa sectorial al considerar insuficiente las contrataciones anunciadas por la Junta de Andalucía. Unos 2.000 profesionales a 31 de mayo se van a la calle. Un nuevo recorte, una nueva insensatez por parte de la Consejería de Salud a vida cuenta de los problemas que estamos teniendo en la atención primaria sobre todo en cuanto a la atención, a la demanda de atención por parte de los ciudadanos y en las listas de espera que hasta el momento no tienen ningún tipo de solución. Va a estallar ninguneo y que por una parte está afectando por supuesto a los profesionales al desarrollo profesional de todos los trabajadores y de todas las trabajadoras del sistema andaluz de salud y por otra parte a la calidad de la asistencia sanitaria. La sanidad pública está en grave decadencia, que los presupuestos no se cumplen, que hay un 8% de contratos solo este año de la plantilla total que se coge las vacaciones. No amplían el número de enfermeras, enfermeros especialistas en enfermería comunitaria, enfermeros gestores de casos, las competencias de las matronas que también habían dicho de tenerlo en cuenta y tampoco, y parece que no están ninguneando. Acusan a la Consejería de Salud de falta de negociación y de vulnerar los derechos del personal del SAS. Anuncian además nuevas movilizaciones y advierten del endurecimiento de las protestas.